Buenas, hoy es tu papá, porque tú dices que dejanos desde chicos Bueno que va, esa es la vida que no Son Lost Joker Music Usted dice es en mi pared, donde estuvo cuando me lo necesite Cuando más lo necesitábamos mis hermanos y yo ¿Dónde estuvo aquel día? Cuando mi madre no supe explicarnos Lo que le corresponde a un padre o sea un hijo, a como de lugar Mi madre se llena de valor y se las averiguó con palabras adecuadas Para podernos explicar bien, mientras usted se mortificaba más por el trabajo En el juego de béisbol, donde estuvo yo con una esperanza De poderlo ver en uno de mis juegos Como en los juegos que iban los pares de mi compañero Por data, lágrimas escurridas en mi rostro Gotas como si fueran de lluvia Ya fue la única que siempre estuvo allá Como de lugar en todos mis juegos Siempre he llevado el papel de padre y madre Me entristece, porque ahora de grande quiere recuperar el tiempo perdido Ya es demasiado tarde Una vez que mi madre aguantó golpes y maltrató 12 años Para poder tener un techo donde nos pueda tener Siempre quise tener una familia como mis compañeros Pero usted fue el que le falló a mi madre y a nosotros Y es que padre no es el que te compra todo Padre es el que siempre asiste a tus eventos Sin importar perder el trabajo Padre es el que sin importar En los peores momentos Siempre está ahí, sin importar nada Papá, gracias por haber llegado a mi madre Sin saber que estaba perdiendo una buena mujer Que vale mucho Adiós Adiós Adiós